¡Todo blanco! Si ella no te quiere más, pues déjala ir Y consíguete otra chica que te haga feliz ¡Fuervo! No te quiere más Y cuando ella vuelva tú ponte a reír Pues lo que hizo contigo no debes permitir Si ella no te quiere más Pues déjala ir Y consíguete otra chica que te haga feliz Escucha lo que te digo y deja de pensar Pues habrá tiempos mejores para amar Y cuando ella vuelva tú ponte a reír Pues lo que hizo contigo no debes permitir Si ella no te quiere más, pues déjala ir Y consíguete otra chica que te haga feliz ¡Sabor! 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 ¡Y vince, vince! ¡Todo blanco! ¡Opa! Si ella no te quiere más, pues déjala ir Si ella no te quiere más, pues déjala ir Tú ponte a reír Pues lo que hizo contigo no debes permitir Si ella no te quiere más, pues déjala ir Y consíguete otra chica que te haga feliz Si ella no te quiere más, pues déjala ir Y consíguete otra chica que te haga feliz ¡Sabor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!